Hay recuerdos que son tristes en la vida Como aquellos que nos dejan un falso amor Ese amor no se olvida fácilmente Pues se queda bien prendido a el corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni a entregar nunca más el corazón Me desprecian y me dejan al olvido O me cambian como cheque al portador Música Es por eso que no vuelvo a enamorarme Música O me cambian como cheque al portador Música 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 Música